Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Hola equipo Pérez y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? En la descripción te dejo el link para descargar la aplicación. Y Jisoo de Blackpink brilla nuevas imágenes de perfil para su carrera como actriz. Se han lanzado nuevas imágenes de perfil de Jisoo. El 8 de julio, Watch Entertainment reveló fotos del perfil de Jisoo a través de Watchestay, el canal de redes sociales del departamento de actuación de la agencia. En las imágenes, Jisoo nos deja estupefactos con la mirada mientras posa con varios atuendos blancos. Jisoo está lista para realizar su debut actoral con el papel protagónico de Snoodrop, título provisional de JTBC, para el cual ella está grabando actualmente. Y se informa que la actriz novata Park Shin Hye inauguró el próximo K-drama de TVN debido a sus malos hábitos de actuación. Y se informa que la actriz novata Park Hye Yoon inauguró el próximo K-drama de TVN debido a sus malas habilidades de actuación. Según los informes, la actriz novata Park Hye Yoon fue expulsada del elenco del próximo K-drama de Return de TVN debido a sus pobres habilidades de actuación. Según un informe exclusivo de Ilgan Sports, la actriz novata Park Hye Yoon fue eliminada de la alineación del próximo K-drama Return de TVN debido a sus pobres habilidades de actuación. Ella fue seleccionada como la protagonista femenina de la serie. Participó en las lecturas del guión junto a Lee Jae Wook, Arin de Oh My Girl y Min Hyun de New West e incluso comenzó el proceso de filmación. Sin embargo, durante el proceso de filmación se determinó que carecía de habilidades necesarias para ser actriz en el K-drama. Y luego de las discusiones del equipo de producción, se determinó que sería removida del elenco. Actualmente, Return está buscando su reemplazo. A partir de ahora, la filmación ha sido suspendida. Si bien no es raro que los actores y actrices abandonen el elenco de un K-drama, en medio de la filmación, hice por una mala actuación y es casi inaudito. La agencia de Park Hye Yoon, H&E Entertainment, aún no ha comentado sobre el informe. Y a BTS se le preguntó cuándo lloraron por última vez y sus respuestas no podían haber sido más diferentes. BTS no llora a menudo, pero cuando lo hace es por razones completamente diferentes. Esto nunca fue más obvio que en una entrevista reciente de Amazon Music, donde se le pidió que nombrara la última vez que lloraron. Las respuestas de Suga, RM y Jin seguramente evocarán diferentes emociones en ti. El primer miembro en responder fue Suga y, para diversión de todos, dijo con indiferencia que la última vez que lloró fue cuando bostezó. Lloré hace dos horas cuando bostecé. Para él, el llanto no tiene por qué ser causado por un asunto serio. Llorar es algo importante. Las lágrimas pueden salir así, Suga. RM afortunadamente protestó. Espera, pero eso no es llorar. Antes de compartir su propia experiencia, reveló que lloró cuando las giras y conciertos de BTS fueron cancelados debido a la pandemia. Al describir el periodo como emocional, no pude evitar soltar su ira y frustración reprimidas llorando. Para mí, recuerdo que debido al corona, estaba tan enojado conmigo mismo en casa que nuestros planes de gira y conciertos fueron cancelados de izquierda a derecha. Y lloré incontrolablemente de frustración. Quizá el pasado agosto o julio. Fue un momento muy emotivo para mí, RM. Finalmente, Jin compartió que la última vez que lloró fue por una animación triste que vio hace unos meses. Para mí fue hace cinco meses mientras veía esa animación. No recuerdo el título, pero lloré mientras veía una animación porque era triste. Y esa es la historia de la audición de SM Entertainment de Jin de BTS. La mayoría de los fans saben la historia de cómo Jin de BTS se unió a Beat Hit, pero a SM es un cuento que no todos saben. A los 15 años antes de que llegara a Beat Hit Music, elegido desde la calle un representante de SM, se acercó a Jin. Jin habló sobre su experiencia en una entrevista de solo audio. Cuando el presentador le preguntó a Jin por qué no hizo una audición para la compañía, Jin reveló que en realidad sí lo había hecho. En realidad lo hice, dijo. Y me contactaron de nuevo, pero no fui. Como una de las compañías de entretenimiento más grandes de Corea del Sur, SM Entertainment podría haber abierto muchas puertas para la carrera de Jin. Entonces, ¿por qué la rechazó? ¿Estabas asustado? ¿Estabas asustado? Preguntó el anfitrión. Sí, confesó Jin. Escuché esto por primera vez, dijo RM y Jimin bromeando con Jin. Preguntándole si había inventado la historia, RM agregó en realidad que dijo que huiría. Jong-in aún no está listo para el estrellato, pero la pérdida de SM Entertainment resultó ser la ganancia de hype. Y RM de BTS da sugerencias para el nombre futuro del grupo y uno es Bangtan Grandpass. BTS se sentó recientemente para una entrevista con Jackie Choi para Amazon Music donde discutieron todo, desde sus puntos de vista sobre la masculinidad hasta la última vez que lloraron. También mencionaron sus planes a largo plazo. BTS ya ha roto la maldición de los 7 años en el K-pop y ahora quieren continuar su carrera como grupo en las próximas décadas. El líder RM declaró que es una posibilidad que se deriva del nombre de su grupo. En Corea, Bangtan Sonjong Dan se refiere a como son un grupo de chicos que resisten a las balas, mientras que su nombre en inglés, Beyond The Sin, significa igualmente atemporalidad y resiliencia. El nombre de nuestro grupo BTS iconota la posibilidad de cambio en cualquier momento. Aunque esta lógica era sólida, vi bromeo diciendo que su nombre también tiene problemas muy especiales. La palabra Sonjong significa niños y no permanecerán jóvenes para siempre. Pero Sonjong no implica que debamos mantener una imagen juvenil. RM no se opuso a cambiar su nombre en el futuro. Dio dos sugerencias divertidas, Bangtan papás y cuando sean un poco mayores, Bangtan grampas o Bangtan abuelos. Nos dijimos a nosotros mismos, BTS representa a Bangtan Boys y tenemos planes de ser como Bangtan papás o Bangtan grampas o algo así. Sí, tal vez en 20 o 30 años, eso es lo que queremos. Afirmó que lo importante es eventualmente tener que aceptar el cambio, porque queremos hacer esto durante mucho tiempo. Anteriormente los fanáticos usaban tecnología en línea para ver cómo se veía BTS en el futuro lejano. Ahora sabemos que ambos envejecerán como un buen vino y seguirán actuando con todo su corazón. Y Bambam The God 7 revela la conmovedora razón por la que llama a Lisa The Blackpink, Nuna. No es ningún secreto que Bambam The God 7 y Lisa The Blackpink son metas de amigos. Se conocen desde que eran jóvenes y ambos se mudaron a Corea desde Tailandia para vivir sus sueños de convertirse en idols del K-pop. Bambam apareció recientemente en el podcast de SBS Power FM, donde habló sobre su amistad con Lisa. Tanto Bambam como Lisa tienen 97 líneas y también tienen la misma edad que la idol del K-pop tailandés Mini The G-Idle. El anfitrión le preguntó a Bambam por qué a pesar de que todos tienen la misma edad, llaman a Lisa Nuna. Bambam explicó que lo hace por el tiempo que conoce a Lisa, desde hace años. Quiero decir, conozco a Lisa desde que éramos más jóvenes, pero con Lisa solo subí hasta la cintura de Lisa en altura. Así que creo que naturalmente comencé a llamarla Nuna. Sin embargo, aunque explicó que la llama Nuna, no es un término que se guste todo el tiempo. Solo hacerlo en determinadas situaciones. Ahora estoy acostumbrado, pero no la llamo Nuna cuando hablamos en coreano. Solo la llamo Nuna cuando hablamos en tailandés. Bambam. En la misma entrevista, Bambam también reveló que Lisa fue una de las primeras personas en escuchar sus canciones antes de que se lanzara el álbum. Después de escuchar esto, hace que su amistad sea aún más dulce. Y tanto Agashi como Bling no pueden tener suficiente de ellos dos. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Y obviamente activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales. Comenta cuál es el país que tiene la comida más rica para invitarle a los chicos de BTS. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!